Escoge tu medio de transporte pero en inglés con este vocabulario. Ambulancia, Ambulance, Bomberos, Firefighters, Policía, Police, Lancha, Speedboat, La Caravana, Camper, Patinete Eléctrico, Electric Scooter, Carrito de Golf, Golf Cart, Telesférico, Cable Car, Remolque, Trailer, Tren de Carga, Freight Train, Carretilla Elevadora, Forklift, Monopatín, Skateboard, Submarino, Submarine, Cochecito de Bebés, El Coche, Stroller o también Boogie, Carro de la Compra, Shopping Cart o Trolley, Carro de Caballos, Horse Carriage, Tractor, Tractor, Y Rueda de la Fortuna, Funfair Ride o Ferris Wheel. Dejen un comentario con las que son nuevas para ustedes y dejen un comentario también con su medio de transporte favorito. Sigue para más.